Para que no quepa duda, en el 2007 empezaron los intentos de expropiación. La comunidad rápidamente se movilizó llevando a los foros pertinentes la propuesta de crecimiento sustentable siendo aceptada por la agencia pertinente y anulando la intención de expropiarnos. Concluye estos intentos en el 2009. No obstante, por eso es que ahora en la petición que hizo la comunidad para eliminar los estorbos públicos él aprovechó y expresó claramente y luego sigue expresando mejor pido perdón antes de pedir permiso. En el municipio de Barcelonete y de su alcalde es que no hay ningún interés de hecho así surge de la ordenanza número 3 serie 2010-2011 de que no se va a adquirir la propiedad de los demandantes ni por contraventa ni por expropiación. De hecho, son ellos los que le ofrecen la casa. Cuando digo ellos, debo decirle al señor Lendez Quintero quien le ofreció la casa al alcalde para venderse la municipio. Claramente las alegaciones de la votada parte demandada son alegaciones falsas ya que se hablaron sobre los hechos que ni siquiera estuvieron en controversia ya que la parte demandada básicamente se allanó al injunction que nosotros presentamos en la mañana de hoy. inclusive va a bajar por sentencia una orden de tribunales en el cual ni el municipio, ni funcionario, ni nadie se puede acercar a la comunidad ni a la casa de los señales Quintero específicamente. En concluida lo que logramos fue defender los derechos y la propiedad de nuestros clientes y hemos logrado una victoria tanto para ellos como para la comunidad. Así que cualquier otra cosa que se diga es completamente falsa. Gracias por ver el video.